Por aquí por favor Gracias por contratar los servicios de Lili Su tarifa es completa pero si la golpea no le deje marcas por favor Aún suenan los ecos del llanto y los besos vacíos Que hombres sin rostro ni alma dejan por mi piel Y ya olvidé por qué elegí luchar por seguir de pie Encuentra mi nombre buscando entre redes y luces Destello de vida perdida en un mundo virtual ¿Cómo evitar la dulce droga que ahoga a la humanidad? Mientras me sonríe en la distancia Dios sabe, entra directo al corazón Hace ver que algo en mí te importa Que somos dos, solo tú y yo Mírame, sonríe en la distancia Hoy lo haré, pondré mis alas a volar Mírame, sonríe en la distancia Búscame, entre las estrellas Para ser dos, tú y yo Sonríe en la distancia 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 Saniye